...diferente. Número de jugadores ilimitado, categoría libre, tiempo de duración, tres minutos. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Ya son las ocho de la noche. ¡Tenemos que salir otra vez! ¡Sí! ¡A robar las patas del pueblo! ¡Porque ahora estamos a dieta! ¡Me encantan las patas, me encantan! ¡Vamos a ir! ¡Ah, sí, sí! ¡En serio, sí! ¡Paquita linda! ¡Paquita hermosa! Ojalá que nunca se pase nada, porque eres muy importante. ¡Aquita! 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 ¡Muy bien! ¡Vacas! ¡No! ¡Ustedes recibirán su destino! ¡No! ¡Muy bien! 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 una penalización por confusión a ambos equipos, debido principalmente al exceso de ideas en la historia, que no hacía que podamos ver el desarrollo de los vampiros con las vacas, para qué las quería robar, cuál era la relación de la pastorcita con el papá, había una serie de personajes innecesarios. Gracias, capitanes. Sobre esta improvisación, su voto, por favor. ¿Cuál es la idea? Ahí está. ¿Votos del jurado? ¡Ajá! ¡Juntos de los azules! ¡Juntos de los azules! ¡La barra, por favor!